Ya, si yo quiero guardar esto como pdf porque me conviene mandarlo como pdf para revisión, incluso se podría guardar como pdf para la impresión. Ya, si voy a archivo, exportar, no perdón, exportar no, es guardar, perdón, guardar como. Pdf, vamos a elegir acá, podemos guardar, y acá arriba nos sale valor por defecto Illustrator, ¿qué es eso? Aquí puedo ver cuál es el valor por defecto, por ejemplo, las imágenes en mapa de bits en color no van a disminuir su resolución, se van a comprimir solamente como zip cuando el archivo esté cerrado y se van a abrir, se van a descomprimir cuando esté abierto. Ya, acá tengo por ejemplo un tamaño de archivo más pequeño, si tengo un archivo multipágina, me conviene guardarlo de esta manera. Mira, aquí en compresión entonces dice calidad de imagen baja, sé que mis imágenes se van a ver un poco más pixeladas. Ya, la compresión va a ser en jpg, no va a ser en zip, o sea vamos a tener un poco de pérdida de calidad, pero la idea es que esto sea para corrección y que mi cliente lo pueda descargar con facilidad. Y lo otro tenemos calidad, impresión de alta calidad en donde ya tenemos la imagen en mapa de bits a 300 píxeles por pulgada y la calidad de la imagen es máxima, ¿ya? Puede que me ponga compresión de imagen en jpg, pero va a estar en máxima calidad. Ya, entonces yo lo voy a guardar como tamaño de archivo más pequeño porque es solamente para muestra. Ah, ojo, aquí se puede guardar como conservar las capacidades de edición de Illustrator. Eventualmente yo pueda abrir este PDF en Illustrator y le pueda hacer cambios. Si no quiero que alguien le haga cambios, por ejemplo, porque estoy mandando una muestra nomás y pasa muchas veces que realmente si trabajo con un cliente y mi cliente me dice hazme una propuesta, ¿ya? Y después vemos si hacemos business, ¿ya? Yo le mando una propuesta y mi cliente me caga. Ya, le dice, ¿sabes que no me gustó? Voy a trabajar con otro diseñador. Y va a agarrar ese PDF y si no está con conservar capacidades de Illustrator, no lo van a poder modificar. Ya, van a tener que rehacerlo. Siempre te pueden cagar, ¿ya? Pero si le pongo conservar capacidades de edición de Illustrator, le pongo el visto bueno acá, es bastante probable que sea más fácil que me... Eso mismo. Ya, entonces le voy a poner que no. Ya, entonces ahí después tengo... Se abrió el PDF. Y mi cliente lo va a poder ver y corregir sin problema.